Hola chicos, soy El Gamer y hoy día estoy haciendo un vlog, perdón, no puedo mantener la cámara Y estamos en Florida, un rato más, como un par de horas Pero vamos a, yo voy a visitar a mis abuelos Y es difícil porque todos hablan inglés, bueno yo también hablo inglés, pero más o menos Y esta silla, ay, me pegué en la cámara, perdón, otra vez Estoy como girando, entonces, acabamos de desayunar Uh no, eso está roto, sí Perdón, perdón, perdón Eso verde es mi forro, lo tengo que mantener así Esperen que igual termino el video con eso ¡Ay, Derek! Entonces ponete aquí pues Y bueno Me llamo Derek Me llamo Derek Soy Kenny, decí que soy Derek es un pedo No, yo soy tu hermano Ah Y estamos en Estados Unidos Pero lo pongo un poco más lejos, ya ni siquiera alcanzo, tengo que estar así O sea que mejor lo pongo así Bueno, estoy agarrando la cámara, no pongo nada Pero no, va en la silla Porque la cámara se hace ¿Así? Mi iPad Para No podemos ir para allá, para nada Espera Uy 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 Que se me raspo Aquí Dos Chao, chao, chao Cuidado Chao, 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 chao Chao, 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 chao Yo, yo me quiero seguir Chao Los amo Uy, Kenny, no digas eso Pero yo te amo a vos Y chao 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 Chao